Eso que decías tú de los Goya, a mí... Vamos a hacer un vídeo de los Goya Vamos a hablar de los Goya, pero vamos a hablar bien Vamos a hablar sin censura, vamos a intentar hablar sin censura Y luego otra cosa que te quería decir de los Goya Antes de que se emita la gala Te has dado cuenta que antes de que se emita la gala Ya hay como mucho ruido sobre la gala A ver, vas a hacer eso No te preocupes Es que no creo que salga acá A ver, intenta hacer eso Vamos a hacer eso Lo tienen, ¿no? Ya hay como una hostilidad Siempre provoca como un... Uf, me pongo en la defensiva No me hables de los Goya que... O no, el chiste, ¿no? O eso es una mierda O ya están los del cine español ¿No te parece? Que siempre he mencionado los Goya y... Madre mía, ¿qué dices? Que me vas provocando por ahí ¿Qué quieres, pelea? ¿A qué viene esto de los Goya? Yo creo que los Goya es una cita imprescindible Para el ciudadano medio español El ciudadano parado, el ciudadano que no tiene subsidio El ciudadano que está desahuciado Yo creo que debajo del puente O en las colas de las iglesias Es un momento importante hablar de los Goya Y ir a ver los Goya Porque es lo más importante De la cultura espiritual Te diste cuenta que hace unos años No voy a decir... No hace tantos años Pero te has dado cuenta de que hace unos años La gala sí que era un buen sitio Para hacer reivindicaciones Era unas galas muy críticas Era unas galas de mucha protesta social De mucha movida Y la del año pasado Era como muy light Era de portarse bien Pero va a salir aquí un... Sí, porque salía Daniel Rovira Y tengo que admitir que con Daniel Rovira Tengo una fobia Yo no puedo Yo vi 8 vellidos vascos y me reí Pero yo a él no le soporto A él puede ser muy buena persona No le soporto Es una fobia Pero es un buen presentador Un mal presentador ¿Por qué dices eso? Porque no tiene... No es un Billy Crystal No es un Steve Martin Tú ves la tradición americana Pero ya lo estás haciendo mal Claro Estás comparando ¿Por qué? Nuestro producto nacional Con el Super Hollywood Y yo creo que eso es un error No están intentando Yo creo que deberíamos hacer Nuestra propia gala Y deberíamos Vender nuestro talento Y hacer lo que sabemos hacer No intentar imitarlo Y creo que eso es un gran fallo Pero yo como Daniel Rovira Yo conecta con él No sé qué te he dicho antes ¿Con qué? Yo creo que Daniel Rovira conecta Con el público Yo creo que es sincero Yo lo defiendo Yo no Porque tú me estás diciendo Que no hay que compararlos Pero ellos están importando La tradición USA De... Tiene que haber un presentador Tiene que haber un guion Y no estaba grabando Y él sale Y puede saber si el guion Muy bien Pero es que el guion Se lo puede saber Incluso Vico Rivera Vico Rivera Se aprendió muy bien Su monólogo En el Club de la Comedia Y aquí también podría hacerlo Si luego le critican Y él no sabe estar ¿Tú sabes que en el Club de la Comedia Hay una realización? Claro que lo sé Que no hace falta Que te sepase el texto ¿Y en Orgoya? ¿Es en directo? Es en directo, sí Porque lo que le pasó a aquel Que no vamos a decir el nombre Lo que te voy a decir Que él puede ser El mejor presentador del mundo Pero hay que tener una magia Hay que tener un talento Y aunque él por talento Eso que sea Porque él tiene un talento Hay que reconocerlo La gala de los Goya Siempre tiene un guion A nivel de guion Es muy triste Pero la culpa no es De Daniel Rovira La culpa es de Que ya partimos De una gala fallida Pero Daniel Rovira De una gala que Normalmente siempre nace Para estrellarse ahí Contra la pared Bueno, pero porque es fallida Joder, hay un equipo de guionistas Él no se escribe Su chiste Pero él antes de coger el material Hará algo, ¿no? Para mí es fallida Porque es larga Y normalmente suele ser aburrida Y normalmente los números musicales O suelen dar bastante vergüenza ¿Qué números musicales hay en los Goya? Siempre cae algún número musical Pero de todas maneras Te voy a defender El número musical de claque Estuvo muy bien hecho El claque de Daniel Rovira Porque Daniel Rovira Estuvo ensayando 5 horas cada día Durante 4 meses Para hacer el número de claque Y ahí el step Mucho Y el búfalo El paso búfalo de claque Lo tenía muy dominado Era muy, muy, muy ¿Cómo decirlo? Era orgánico, ¿no? Era como si los pies de Daniel Rovira Estuviesen nacido para el claque Para el claqueteo Que tú dices Deja a los putos monólogos Hacía el búfalo El paso búfalo de claque Me sé más Pero ahora no me acuerdo ¿Cómo es el paso ese? Es un paso que hace este Y luego Todo es un truco, ¿eh? Pero eso lo haces en lateral ¿Es el sábado? A ver, quiere decir Es el día 4, ¿no? Hostia, es el sábado Es el sábado 4 ¿Pasa mañana o no? Sí, es el sábado 4 Sí, pues, yo lo voy a ver A ver, pero no hay un plan mejor Para el sábado 4 Que ver los goyacos en un rollo Las películas son buenas Vamos a decirlo Limpiar la pecera Las películas de este año La pecera de Manhattan La pecera de Fernando Trueba Las películas de este año son buenas Yo el otro día casi había enteras La de El hombre de las Tremilcaras Lo que pasa es que me quedé ¿Qué pasó ahí, Toni? Y luego he visto La de Almodóvar me gustó Este año va la de Almodóvar Está mejor director Y algo más Y Julieta es una gran película Para ser su primera película en digital Yo creo que es una gran película Pero sí que es verdad Que a lo mejor Y siempre te lo he dicho Creo que es la peor fotografía De todas las de Almodóvar ¿Cómo lo sabes? ¿Tú cómo la viste? ¿Descargada? ¿O la viste en DVD? Confiesa, ¿no? Si estamos en casa Estamos entre amigos Si todo el mundo Que todos tus fans Yo no me descargo cine español Tu público se descarga el cine español Pero la viste en el cine Yo la vi en el cine ¿Vale? Y a mí me gustó mucho Sobre todo Todo el segmento de Masuárez ¿Por qué criticáis el cine español? ¿Por qué criticáis la gala de los... ¿Por qué criticáis la gala de los goyacos? Y luego no veis el cine español Se está saliendo mucho, ¿eh? En este vídeo Sí, sí, ya podéis girar Ya podéis girar No, no, no Tu cuota, tu cuota Ya está, ya está Esa es lo que quería contar ¿Te has empocado bien? Sí, pero es algo que decías antes Estamos un poco bajo de tono, ¿no? No, estamos bien A ver, a mí Julieta me gusta Yo Julieta te la defiendo Julieta te la defiendo ¿Qué pasa? Ya la película favorita del público Que es Tarde para la Ira Va en la categoría de director novel Ya solo quedan ahí cuatro duros Que van a ganar ¿Quién va a ganar? ¿El Bayoner va a este año o no? ¿O va a ganar el amor? ¿Bayoner puede ir? ¿O es americana la película? Mejor película Pero no es producción americana esa Pero no estaba la Vin No estaba... No estaba apachete ahí Metido en la producción del monstruo ¿El de él? No, no Tiene la voz que no No lo tengo muy claro Vale, pero lo importante No es que Carlos Bermud Ya tiene proyecto Y que se va a poner con ello Hombre, joder A mí Bermud Me parece muy brillante ¿Quién me cantará? ¿Quién me cantará? ¿O quién te cantará? Hay un cartel además de eso Hay un cartel muy bonito El cartel se hizo Sí Eso es de su próxima película ¿Su próxima película? Qué suerte que un director Puede hacer sus películas sin problemas Aunque tengas que vivir en casa de tus padres No es un problema Que puedas hacer Escribir y rodar Porque están gadeándolas prácticamente ¿Qué ha pasado? Dos años Un año y pico Dos años desde De la Magical Dos años, ¿no? O tres, dos Dos años yo creo Gran película, ¿eh? Porque Almodóvar No, que estaba tan fascinado con Con Magical Girl No ha cogido al vuelo Producir a Bermud O pasa que la sola ha pagado Con otras producciones Porque produce siempre gente Se nos está yendo un poco de las manos El Se nos está yendo el ¿Qué es lo que tú crees, Toni? ¿Qué es lo que tú crees? Que necesita una gala de los Goya Para ser una buena gala De entrega de premios cinematográficos ¿Qué es lo que tú crees? Sobre todo ser más corta Ser más corta ¿Tres horas? Y quitarle menos paja Que dura normalmente Ellos quieren dejarla en tres horas No, tres horas me parece demasiado Pero tres horas muy amenas Serían válidas ¿Tres horas muy buenas? Me parece exagerado Es que en dos horas Pero para cualquier Incluso para los Oscars O Grammys O lo que sea ¿Qué eliminarías? Ahora inmediatamente De cualquier gala de los Goya ¿Qué dirías si tú estuvieses en la dirección? Tú imagínate que la dirección No se la encargan a Cochet Como algún año ha sucedido creo Y te la encargan a ti ¿Qué dices? A mí me sobra toda esa paja de Me bajo ¿La chupada de pollo? No Toda esa paja de Me bajo y voy a hablar con ¿Qué es que va de esto? Con banderas Que se ha puesto en primera fila Es aburridismo O el chiste con la Cochet Que se ha puesto ahí al fondo Y se ríe Esto es lo que hacen Uy que ha venido el Tim Robin ¿Te acuerdas con lo que pasó con Tim Robin? ¿Tim Robin qué debía pensar? Además cuando se hace el homenaje al cine español Y salía en películas de ¿Qué eran? ¿De Ozores? ¿No se le hizo un homenaje a...? Pero Ozores tiene una obra Hostia, pero ni en nuestros Putos momentos sueños más retorcidos Hubiéramos imaginado que algo así iba a pasar Que un oscarizado como Tim Robin Se iba a sentar en una gala Y le iban a poner vídeos de haceres Pero ¿De qué putamente rara sale eso? En nuestro cine Ozores tiene películas más válidas Que muchas que se hacen ahora Estoy convencido ¿Cuáles han visto de Ozores? Yo de Ozores he visto todo 80 Y alguna de los 50 La bajada de azúcar ¿Espera, ¿no? ¿En serio? No, porque me estás hablando de cine español Pero es que hay buenas Hay películas, hay buenas, creo Dame un sobrecidio de azúcar ¿Qué te gustaría a ti? Ahora, una cochete, por ejemplo Pero que me empieza a sudar A mí el cine de cochete me gusta ¿Qué quitarías de la gala? Te lo vuelvo a decir Siéntate, siéntate Te lo vuelvo a decir De la gala quitaría la gala No Mira, soy cochete Hola, hola ¿Lo ves? Es que ya Cógelo, cógelo Esa puta manía de Del españolito, ¿no? De... Tenemos que hablar, ¿no? Tenemos que... Que analizarlo todo ¿Eso qué no dices? Ya... No, eso lo digo yo Ya tengo que criticar la gala Ya tengo que hacer un vídeo para el YouTube Sobre la gala Y la gala no ha pasado La gala no ha pasado Esto es la pre-gala Este es el primer vídeo Pre-gala De los Goya En España No va a haber otro Porque lo van a hacer a posteriori Nosotros no nos vamos a cargar a nadie En que lo haga mal Julita me gustó mucho, tío Yo creo que el premio de actriz Debería ser para Emma Suárez Sin duda ¿Tú sabes que Emma Suárez estuvo enamorada de mí Durante una época? Que me enviaban DMs Pues a mí no es lo que me comentó, ¿eh? No me comentó que estoy enamorada de Toni Levas Y yo he tenido conversaciones con... He tenido conversaciones muy personales Muy a puerta cerrada Con Emma Suárez Y nunca me hablo de ti Y con Carmen Machi salí una semana Fue buen novio ¿Pero te dejo ella o...? Yo la habría dejado a Carmen Machi Sí, me dejo ella Yo a Carmen Machi Al primer deje que me haga tipo Aida Yo la dejo Digo, no, aquí no hay boda